313-1903-97. Abundia, holística. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Te saluda tu servidora y amiga Vika Alvarado. Quiero hacerte la cordial invitación para que me escuches a través de Guanatos FM en conexión. Es una propuesta de comunicación digital via streaming, un espacio de expresión para aportar propuestas de valor que nos sirvan para trascender en las diferentes dimensiones del ser humano. Aquí estamos aprendiendo a construir a la inversa. Te espero todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de Guanatos FM. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Guanatos FM. Gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma en conexión. En controles operativos, el ingeniero Israel Trejo. Al frente de este micrófono, Alex Ulloa, supliendo a la titular, Vika Alvarado. Sus comentarios, saludos y sugerencias pueden escribirlas vía WhatsApp al teléfono 33 23 43 44 27. 33 23 43 43 44 27. Estamos transmitiendo vía streaming simultáneamente por Facebook y YouTube en las redes de Vika Alvarado y Guanatos FM. Síganos, estamos en vivo. También pueden encontrarnos en la página web de Guanatos FM. El tema de hoy, vivir con magia. Comenzamos. Bueno, bienvenidos inversores. El día de hoy tengo el placer de poder contar con la presencia de una gran persona, de un personaje bastante especial, puesto que es conductora, ha sido y ha estado en la radio, en la televisión, que es Ana Laura Tanaka Orozco. Artista, pues, no sé, es una persona bastante increíble, bastante, pues, positiva, pero que nos cuente un poco... La tía política. Muchas gracias. Bueno, ¿nos podría contar un poco su trayectoria, la trayectoria que he tenido para poder iniciar formalmente con el programa? Claro que sí. Un gran saludo para toda la audiencia. También para Vika Alvarado. Qué bárbaro es. Chiquito el mundo. Le acabo de conocer la pasada edición de la FIL. Y, bueno, es un placer estar aquí. Me declaro tía política de Alex porque soy amiga de su mami. Desde que comencé en la radio y ahí comienza la historia. Muchas gracias. Yo inicié en el grupo Promo Medios Radio. Estaba estudiando ciencias y técnicas de la comunicación en aquel entonces. Ya la carrera cambió. Sí. Y, pues, se me dio la oportunidad de tener un programa que se llamaba Ella conoce a los famosos. En AM, en Radio Mujer. Así inicié. No conocía a ningún famoso. Obviamente yo me echaba a las revistas para, pues, ahí conocer un poco de los artistas y hablar. Y así fue como conocí a tu mami y a muchas personas hermosas que hoy por hoy forman parte de mi vida. Empecé a hacer contacto con los clubes de fans que ellos sí conocían a los famosos y con ellos me apoyé. Y estuve muy poquito ahí y después me pasé al primer programa internacional de la radio, de Noches de Fiesta, de Fiesta Mexicana. Y esto fue en el año 1992. Y desde entonces a la fecha, pues, ha sido mucho trabajo en la radio, después en Video Roll de Música para Tus Ojos. Y ahí seguimos y hemos ampliado las facetas porque ya también, pues, una parte de mí está en lo holístico y es por eso que es vivir con magia. Sí. Bueno, este proyecto que es un conjunto de cursos, conferencias y talleres que ayudan para la salud mental, física y, pues, espiritual también, ¿no? Entonces, vivir con magia. No sé si usted nos pudiera platicar de cierta manera y a lo largo de la entrevista, pues, estaremos tocando justamente este tema de vivir con magia. Pero, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo es que usted dice, quiero ver o quiero iniciar este proyecto, no? Pues, yo le agradezco muchísimo a Rafa Valles. Él me invita a dar una conferencia un 8 de marzo para las mujeres en Tlaquepaque. Él estaba en Juventud Tlaquepaque, en un partido político. Y me dice, oye, vamos a hacer un evento y ¿por qué no les hablas a las mujeres? Y yo, yo nunca había dado una conferencia y dije, ¿pero de qué voy a hablar? ¿Qué les voy a decir? Y ya me dijo, pues, así de lo que tú haces, como tú vives. Y yo, ¿cómo vivo? Pues, vives con magia. Y dije, ay, eso me gusta. Pues, ok, ok. Le dije, voy a hacer eso. Y establecí 10 puntos que casi siguen siendo los mismos que manejo porque, pues, esos son de manera natural, lo que eran parte de mi vida. Yo ya tenía mucho tiempo desde el año que nació Samantha, 2000, 2002. Ella nace y yo empiezo a estudiar lo primerito, que fue el primer acercamiento, el calendario maya, el solquín. Y de ahí, bueno, ha sido una serie de estudios. Soy licenciada en homeopatía, reiki, flores de bach, bioneuroemoción, muchas, muchas cosas. De verdad que es un camino al autoconocimiento tan hermoso. Y eso es vivir con magia. Y así surgió. Ese fue el ímpetu, ¿no? Que inició, que motivó justamente, pues, esta conexión en una, justamente, una conferencia. Y, guau, la verdad, me sorprende mucho el hecho de esta historia porque, pues, las cosas a veces se dan simplemente, pues, inesperadamente. Se encuentran. Se encuentran, exactamente. Y, bueno, relatándonos esta experiencia con la conferencia, cuando usted nos menciona que, pues, se sentía hasta cierto punto nerviosa, o bueno, es lo que interpreto. Me sigo sintiendo, Alex, ¿eh? Y, justamente, es un tema que me gustaría también tocar, que es, ¿cuáles son esas experiencias que a usted más le hayan dado algún miedo, algún pavor al momento de estar en esta conexión? Porque es una cuestión bastante difícil, es algo que se tiene que estar trabajando constantemente, y, pues, esos miedos se van venciendo, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los principales que usted dijo, ay? Te voy a contar el día que me traumaron. Es inolvidable en mi vida, gracias a Dios, tengo como dos años o tres, apenas, que lo superé. Empiezo en el grupo Promomedio Radio, en ese programa, Noches de Fiesta, empiezo contestando los teléfonos, anotando los saludos, y mandándolos. Pero no empiezo como Ana Laura. El conductor, que era el titular, Ángel Garay, y Samuel Yañez, que era el productor, me ponen como La chica que soñé, que era una canción muy de moda en ese tiempo. La chica que soñé. Bueno, no voy a cantarles porque eso sí lo hago horrible. Y, entonces, hacen un evento muy importante, que eran las guerras de banda que hacía Promomedios. Y eran escenarios móviles distintos por diferentes colonias, que Oblatos, el Saus, y nosotros estábamos en el Saus, si no me equivoco. Eso sí, el lugar, fíjate, que soy muy desorientada, este no me marcó. Pero creo que yo estaba en el Saus. Y la última banda en llegar con nosotros era el Recodo. Eran puras bandas fregonas, iban de un escenario a otro. Entonces, se iba una y así pisaban todos los escenarios. Pues ya tenía más de media hora, ya casi 40 minutos, una hora de retraso del Recodo. Ángel Garay era experto y la gente que lo recordará, o que lo conoció, fue un amado. Tenía un carisma, un ángel, como su nombre. Había hecho concursos, todo lo que pudieras pensar. O sea, yo creo que ya no sabía qué hacer y se le ocurrió decir, ¿quieren conocer a la chica que soñé? Y la gente, ¡no! Yo nunca me había subido a un escenario, nunca había hablado ante el público. Y Ángel, pues aquí está, dijo. Y ahí voy yo, me pasa el micrófono, así literal, ¡pum! Un empujón. Y entonces nadie me dijo que cuando hablas frente a un público, en un escenario, lo que tienes que hacer es pegarte al micrófono. Para que la voz se escuche fuerte, sexy, bonita. Yo desde lejos, ¡y allá, allá! ¿Qué tal, mi mamá? Y pues ni se me entendía, ni se me escuchaba. Y la gente, imagínate, era un evento masivo, gratuito, miles de personas. ¡Fuera! 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 Y yo tenía meses en la radio, nunca había estado en un público, pues me bajé, claro que lloré. Y yo, ¡ay, qué feo fue esto! ¡No! ¿Por qué? Y para subirme a un escenario, siempre era un miedo a vencer, eran muchos nervios. Esa conferencia que di por primera vez de Vivir con Magia, bueno, la gozaba, pero la sufría. Apenas empecé a gozar, estar frente a un público. ¡Guau! Pero es que justamente, ¡ay! ¡Auch! Justamente. ¡Me pasa! Justamente, pues, estas cuestiones son cosas que son nervios, y los nervios están y van a estar y seguirán por más que uno esté. Pero lo curioso está en cómo nosotros nos enfrentamos a esto. Y bueno, por lo que cuenta, fue algo difícil, fue algo que, pues, se tiene que luchar y se tiene que trabajar para poder vencerlo. Y es algo muy cierto que a muchas personas, pues, nos pasa, también me incluyo. Y la verdad, es un ejemplo de igual manera, porque, pues, el hecho de vencer ese miedo y reconocerlo que, pues, hubo ese miedo, pero se logró superar, ya es otro nivel. Sí, porque ya dejó de ser ese miedo incontrolable, ese que no me permitía gozar la experiencia. Ahora son nervios, ¿no? Porque siempre, siempre te enfrentas a un público nuevo, a un escenario nuevo, pueden pasar mil cosas. Hoy que estoy aquí es algo nuevo para mí, la novedad siempre genera esa adrenalina, esa emoción. Pero sí, creo que cuando algo te da miedo, la única manera de poder ir enfrentando, superando, aprendiendo de eso, pues, es haciendo lo que te da miedo. Claro que sí. Y, bueno, pasando a otro tema que la verdad me gustaría tocar, que, bueno, son miles de temas los que a mí me encantaría tocar, pero creo yo que, pues, es a lo mejor un poco limitado el espacio, pero aún así vamos a tratar de tocar los más posibles, que es, ¿qué es lo más gratificante para usted en su trabajo? Tu mamá, Fino, Yunwen, Sonia, personas maravillosas que han estado en mi vida, que son grandes amigos. El hecho de, fíjate, algo muy bonito es que lo más valioso son las personas. Sí. Y lo que vas sembrando en las personas. Cuando fallece mi papá, fundador del canal Videorola Música para tus ojos, yo me di cuenta que lo más importante o el legado más grande que había dejado Don Jorge no era un canal de televisión, sino el haber contribuido a crear y a poder manifestar, concretar y hacer realidad el sueño de muchísimas personas. Claro. En el sueño de él iba el sueño de muchísimas personas. Sí. Y entonces, cuando él fallece, las muestras de cariño eran tan grandes, tan enormes, que yo dije, ese es el verdadero reto. Que el día que yo me muera tenga una despedida como esta, que pueda la gente, hoy son siete años, ya pasaron siete, en junio se cumple. En ocho, si me ven y tuvieron una experiencia con mi papá, los artistas generalmente es los que llegan y, oh, es que tu papá me acuerdo que una vez no tenía para comer y entonces no me acuerdo que una vez yo llegué bien triste. Esas memorias, esa es la más grande satisfacción, el contacto, la experiencia, lo que compartimos, aprendemos y nos enriquecemos con los otros seres humanos. Sí. Bueno, justamente, tocando este tema, pues es, y tiene mucho el que ver con la conexión, con estar en conexión, como se llama este programa. Entonces, pues, wow, es, es algo increíble y lo que usted nos comenta, yo creo que es algo fantástico porque justamente es eso, se van de, de, de un plano terrenal, pero se quedan, se quedan en nuestra memoria, espiritualmente, como se le quiera ver, pero se quedan grabadas. Y déjate, comparto algo que se me hizo muy lindo de una persona que me dijo, no conocí, le dije yo, qué lástima que no conocieran a mi papá y me dijeron, no, lo conocemos a través de ti. Sí. Y las personas se quedan en nosotros, con lo que nos van sembrando. Así es. Y justamente esa, es, esa cuestión que, que usted nos acaba de comentar, porque es, es muy importante para mí tocarla porque usted, por lo que yo la conozco, es una persona muy increíble y es una persona que transmite. Y muy humana también, ¿eh? Sí, 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 definitivamente el hecho de, de, de simplemente verla, de estar con usted, de estar en el mismo área que usted, es algo muy gratificante, deberían de, de tenerlo en cuenta, deberían de estar a lo mejor aquí para poder comprender lo que estoy intentando decir, porque es, wow, la verdad, es muy bonito. Y, bueno, justamente, ¿cómo ha sido o qué cambios usted ha experimentado a lo largo de todos estos años? Porque, si mal no recuerdo, tiene veinticinco años de trayectoria en la radio. Ah, treinta. Los veníamos contando ahorita. Inicié, bueno, más, ya treinta y dos, empecé en mil novecientos noventa y dos. En marzo cumplo, en marzo cumplo, treinta y dos años. ¡Guau! ¡Qué increíble! Y, bueno, treinta y dos años, estamos hablando de mil novecientos noventa y dos. El cambio generacional, el cambio de la tecnología, cuéntenos, coméntenos, ¿usted cómo lo ha sentido? ¿Usted ha sentido que a lo mejor existe un poco de más conexión? ¿Usted ha sentido qué cambios ha generado? Veo pros y veo contras. El primer cambio que me tocó fue de los cartuchos de la radio a la radio digital. Claro. Y fuimos de las estaciones pioneras, el grupo Promomedios. Y, bueno, era horrible porque, entonces, antes tenías ahí la música. Y se llevaron todo y nos dejaron una computadora que, cuando se trababa, se desconchimplaba. Tú, entonces, hablabas, hablabas, hablabas y esperabas que un ingeniero, que alguien pasara y le pudieras hacer la seña de que se estaba trabando, ¿no? Y, entonces, de aquí a qué venían y de aquí a qué. Y teníamos tres, a raíz de eso, que eso pasaba, nos pusieron tres, cuatro CDs y, pues, ponías esas canciones para descansar y desasustarte. Y, entonces, fue un cambio muy, muy grande. Pero, ¿qué va de eso? Ahora ya es completamente distinto. La radio se volvió televisión, porque ustedes nos pueden ver. Y, para mí, perdió un poco esa magia. Ok. Esa magia de que no conocías más que la voz. Y, entonces, locutor o locutora, tú te creabas esa imagen. Claro. Yo, por ejemplo, podía jugar, ¿no? El día de hoy, chicos, traigo una minifalda. Ay, pero es que está muy cortita. O yo decía cosas así. Y, claro, que no, ¿no? El pantalón o este peinado y llegaba bien greñuda. O sea, era una magia muy, muy padre. Sí. Que, bueno, hoy tiene otras ventajas, ¿no? Claro. Parte de lo que siento que está sucediendo no solo con la música, con la tecnología, es que la vida va demasiado rápido. Claro. Entonces, hoy tenemos una cantidad de música, de artistas a la disposición que ya no perdura. Los éxitos son así. Rápido. Las gruperronas, yo podía presentar, a veces, nueve meses desesperadamente, una canción dentro del top. Ahorita ya, ya no. 15 días, 20 días, un mes, pum, vamos, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Rápido. Se mueve. Y, justamente, pues, esa cuestión de cómo ha avanzado la tecnología. Y, pues, nos comenta un poco esos pros y contras. Bueno, creo yo que tendría muchas experiencias por contarnos. Espero, pues, sean las mayores, ¿no? Pero, al estar en estos medios, pues, casi siempre nosotros tenemos preguntas hacia las personas que, pues, ya tienen, a lo mejor, más tiempo, más experiencia. Pregúntame, Alex. Entonces, justamente, ¿qué consejos le pudieras dar a alguien para que pudiera seguir tus pasos? Bueno, primero, que no quieran seguir mis pasos. Que hagan sus propios pasos, porque eso es el consejo más grande que yo puedo, me atrevo a decir eso, o en mi experiencia, es ser tú mismo. Ser tú mismo, que la persona que te vea en la calle y te salude diga, ay, es la misma de la tele. Sí, pues, no, no sé. Yo creo que no hay nada como hablar desde tu corazón. Claro. Y lo que sí, más que un consejo, para mí es una petición, es poder hacernos conscientes de la relevancia que tiene tener un micrófono enfrente. Ok. Y cuidar mucho esas palabras y ese mensaje que queremos dar. Que queremos dar. Que sea algo propositivo, que sea algo nutricio, que sea algo que aporte. Y, pues, yo con eso me quedaría, ¿no? Cuidar, porque hoy, tristemente, eso como que se ha perdido mucho. El hablar de valores, el cuidar el lenguaje, el lenguaje que tenemos es tan riquísimo y de pronto lo perdemos. Y si tenemos un micrófono, tenemos la posibilidad de ser ejemplo de eso. Claro. Bueno, ¿qué palabras tan más maravillosas? ¿Qué consejo nos acaba de dar nuestra invitada? Una invitada que yo la considero de un alto calibre, por así decirlo, llamarlo. Fue la primera palabra que se me vino. Pero, realmente, el consejo que nos da es algo bastante importante. Porque el poder de la voz, el poder del habla, el poder estar frente a un micrófono, un público, es algo sumamente importante. Porque, a través de eso, muchas personas, a lo mejor no se van a quedar con todo el discurso. Pero se quedarán con el sentimiento, con los valores que se están proponiendo. Entonces, lo que usted nos comenta es algo bastante fructífero y, pues, espero que esto nos haya puesto un poquito más en conexión. Voy a leer un poquito lo que vienen siendo nuestros mensajes, a ver si hay mensajes. Sí, preguntas. Hay cuatro comentarios. Vika Alvarado nos comenta. Vika. Muy bien, Alex. Eres grande, Ana Laura Tanaka. Gracias, Vika. Admiro re mucho. Realmente, bueno, le mando un abrazo muy grande a Vika, esperando su pronta recuperación. Esperando que vuelva a estar de titular en ese programa, agradeciéndole infinitamente esta oportunidad. Puesto que estamos con, como lo acaba de decir, con una persona que es admirable. Que es una persona a la cual, en lo personal, yo también admiro mucho. Y te digo una cosa, y yo te admiro a ti, Alex, admiro a Vika, que tengo bien poquito de conocerla y después descubrí, claro, con razón somos tan afines, nos gustan los mismos temas, tenemos la misma idea de aportar, de enriquecer, de hacer contenidos de valor. Y hoy estar aquí, sentada, platicando contigo, que casi de la edad que conocí a tu mamá, es impresionante, de verdad, que he visto tu crecimiento, he visto. Entonces, se valora todo eso, todo el esfuerzo, cada cosa que has logrado, cada medallita que te has colgado, es mérito propio, porque requiere esfuerzo. Para mí, el sistema de vivir con magia, yo les digo, no tiene trucos, la magia no tiene trucos, el éxito no tiene trucos, la salud no tiene trucos, tiene actos, decisiones, voluntad. Entonces, pues, Vika, gracias. Sí, muchísimas gracias a Vika, yo le quisiera agradecer a mi mamá, que también nos comentó, y pues agradecerle por todo, ¿no? Pues, por esta conexión que se logró, por tanto y por mi crecimiento, por darme esas armas, darme esas herramientas, más bien, para así poder intentar crecer, ¿no? Y como usted lo menciona, pues, espero yo seguir trabajando constantemente para, como usted lo comentaba, pues, ser una persona que, pues, sea recordada, ¿no? Y yo sé que también usted lo es, lo ha logrado, lo está logrando, lo seguirá logrando, y, pues, muchísimas más cosas, ¿no? También un tema que quiero tocar muy específico, que lo había iniciado al principio del programa, que es vivir con magia, porque es algo maravilloso, es algo, es un proyecto que, por lo que yo he investigado, es algo muy bonito. Entonces, pues, bueno, ya nos explicó un poco cómo surgió el concepto, la idea de vivir con magia, pero ¿cómo se concretó el proyecto tal cual? ¿Cómo fue que usted dijo, vivir con magia va a ser esto, 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 esto y esto? Mira, me ha llevado mucho tiempo, ¿eh? Esa vez, pues, y esa plática, después otro amigo mío, Flavio Silva, que le mando muchos saludos, me dijo, yo te quiero llevar a mi empresa. Y entonces fui a esa empresa, y esa vez, para mí era un compromiso tan grande estar creciendo en este ámbito del desarrollo humano, y yo creo que Dios me iluminó. Esa conferencia dije, vivir con magia, solamente tengo unas horas, y ¿cómo puedo hablar de tanto, tanto, tanto que quiero? Y entonces ahí surgió la idea de dividirlo. Y vivir con magia abarca cuerpo, que es la parte física, conciencia, que es la parte espiritual, corazón, que es la parte emocional, conocimiento, que es la parte mental. Y la capacidad, son cinco puntos. La capacidad de integrar todo eso, de llevarlo a tu vida, y poderlo vivir, experimentar. Y la magia, lo que es, pues, es estar en esa sensación de completud, de plenitud y de conexión con el todo. Guau, de verdad, qué impresionante, qué palabras tan más bonitas, qué proyecto tan más, ay, es que no encuentro la palabra tal cual para definirlo, tan mágico es, ¿no? Sí, está lleno de magia. Exactamente. Y justamente, pues, todos estos objetivos que se persiguen son objetivos, pues, muy buenos, ¿no? Muy positivos para nuestra sociedad, porque, pues, bueno, cada vez es más difícil y es más complicado, pues, el intentar hacer un impacto positivo. No porque no se pueda, sino porque muchas veces, pues... Hay mucho ruido exterior, ¿no? Exactamente. Sí, estamos en un, pues, en tiempos muy apresurados, caóticos, y poder estar dentro de ti, mirar al interior, hacer pausas para no perderte en ese torbellino, es un trabajo de todos los días. Vivir con magia es un trabajo de todos los días. Guau, de verdad, qué impresionante. Bueno, también quisiera recordar una frase que es, la magia no tiene trucos. No sé si les suena por ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, ya nos ha comentado un poco sobre esto, pero, para usted, ¿qué es la magia? ¿Qué es la magia? Es Dios. Totalmente. Porque muchas personas de pronto pueden creer, o a veces se me asustan de que, pero es que la magia, que, y Dios, y, no, para mí la magia es Dios. Algunas personas definen a Dios como inteligencia, otros como amor, Dios es amor, Dios es todo, Dios es imaginación, y Dios es magia. De hecho, Jesús era conocido como el mago. Y bueno, ¿qué es la magia? Es esas sincronicidades, ese hacer que las cosas sucedan, ese escuchar tu sabiduría interior, conectar con la naturaleza, vivir en plenitud, ser optimista, tener una actitud de ir hacia adelante, querer una mejora continua, conectar con otras personas de corazón a corazón, dar lo mejor de ti, buscar la excelencia, y todo lo que sea bueno y que le quieras sumar. Claro, ¿no? El estar en un esfuerzo constante, ¿no? Y justamente para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues, ¿cómo lo podrían aplicar en su vida cotidiana? ¿Algún consejo, algo que nos pueda comentar para que estas personas que nos ven puedan estar más en conexión justamente con nosotros ahorita mismo? Mira, sencillito. Uno, yo siempre digo, el poder número uno y la forma más fácil de aplicar vivir con magia es el poder de sonreír. Sonreír transforma la energía, transforma tu mundo interior y transforma no solamente eso, el exterior. La sonrisa es contagiosa. Y podemos hablar de todos los beneficios que tiene, pero queremos algo práctico. Experiméntalo. Vívelo. Ve por la vida sonriendo. Sonríele a las otras personas. Y además es bien curioso. Es un ejercicio o un experimento social. Hay desde quien se asusta, hay desde quien cree que quiere ligar, a veces conviene, hay quien, no sé, hay quien no contesta. Como, ay, no, no es a mí. Entonces tú empiezas a ver la reacción de las personas. Pero en un día malo que despiertes, que de esas veces que a lo mejor te levantaste tarde, se te derramó el café y te van pasando varias cositas, haz un alto y empieza a sonreír y empieza a, paso número dos, cuidar tus palabras. Porque entonces el diálogo más importante que establecemos, el continuo, el que nunca para y la persona con la que más hablamos, somos nosotros mismos. Y esa vocecita que tenemos en la cabeza puede ser tu gran amigo, tu impulsor o tu gran enemigo, ilimitante. Y entonces si empezamos a escucharnos y ser conscientes de lo que nos decimos y cuidamos las palabras, lo que nos decimos y lo que decimos a los demás, estamos creando magia. Cambia, cambia tu vida. Tu vida, claro. Completamente. Y otro facilito y gratuito tampoco, el poder del agradecimiento. Todos los días, en todo momento, siempre que puedas, agradece, agradece estar vivo, agradece el aire que respiras, agradece por tus amigos, agradece por las oportunidades, agradece hasta por las cosas difíciles. Entonces, en las pláticas que quedamos, llegamos a la conclusión, de pronto, Fino y yo, compartiendo que las desgracias y encierran esa gran verdad son para que desgracias, el mismo nombre lo dice, ¿no? Pasa el tiempo y te das cuenta lo que contrajo, lo que te llevó, las bendiciones que venían junto con ese, que no son desgracias, son retos, retos. Que son pruebas, ¿no? Que se nos van poniendo porque, pues yo lo catalogaría como experiencias, ¿no? No tanto porque muchas personas lo ven desde este lado negativo, pero las palabras que usted nos da, que nos dice, estos pasos, estos consejos inversores, de verdad, son sencillos, son gratuitos y que ustedes pueden aplicar en su vida y que de verdad, pues. Transforman. Transforman. Yo lo puedo decir de manera personal, simplemente dando el ejemplo, usted, es una persona que siempre está sonriendo, o bueno, por lo menos lo que a mí me ha tocado ver o como yo la recuerdo, es una persona sonriente, alegre, que tiene una comunicación muy buena, muy empática y muy linda. Entonces, pues, ¿qué tal esos consejos? Esos consejos creo que sirven y ayudan bastante. Sí, y de pronto, me acuerdo muchísimo, me hiciste acordarme, Alex, de esa primera conferencia que vi para las mujeres, que les mando muchísimos saludos a las mujeres que estuvieron ahí presentes en Tlaquepaque, y que yo estaba, pues, diseñando la plática, ¿no? Y yo estaba preparándola así como tú hoy te preparaste, y yo decía, ay, les voy a decir, no, pero también me enojo, o sea, sí sonrío, pero también me enojo, soy humana. Y estaban mis hijos haciendo la tarea chiquillos, y dice, no, y si no que nos preguntan a nosotros. Nunca se me ha olvidado eso, y hasta ya lo uso de chascarrillo, ¿no? Sí me enojo, sí a veces se me borra la sonrisa, lo importante, y tengo momentos difíciles, y lloro, y la riego, y a veces, luego en mi familia me echan carrilla, estás de magia negra, ¿no? Pero la cosa es no aturarnos ahí, es poder darnos cuenta, y no quedarnos, caducar las historias, darle a cada situación su real valor, y poder ir adelante, y poder volver a sonreír. Sacudirnos ese polvo que nos queda atrás, y seguir adelante. Pero, ¿qué tal, cómo ven inversores, puesto que esta persona, esta mujer, es un ejemplo viviente de esa fortaleza, ¿no? Porque el reconocer que, pues, somos humanos, que lloramos, que tenemos más sentimientos, y no solamente sonreímos, pues es un hecho de valentía, es un hecho de admiración, ¿no? Yo, la verdad, a través de este programa le he recalcado mucho eso, mucho ese ímpetu, pero lo seguiré haciendo porque es de verdad algo que quiero que lo tenga muy presente de mi parte, Y, pues, creo que de muchos aquí presentes, es algo bastante mágico, ¿no? Y, ¿sabes qué, qué, de los retos tú me decías que has enfrentado, no? Por ejemplo, en la radio, fue ese momento grande de fuera, 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 pero, pues, yo nací, les digo, con la lotería de la sonrisa, La verdad es que nací con la lotería del positivismo, con la lotería de disfrutar la vida, y entonces me he encontrado con algo muy curioso, hay personas que no pueden creer en tanta felicidad, ¿no? Y dicen, no, es que detrás de esa sonrisa que hay, y les cuesta mucho trabajo aceptar, pues, que la vida puede ser simple, sencilla, bonita, y maravillosa, y que tú realmente puedes estar, pues, pasando buenos momentos, Y aún pasando malos momentos, sentirte bien, sentirte, puedes estar triste, pero estar, ser feliz en esa tristeza, no sé cómo explicarlo, es difícil, pero sabes que a veces la sonrisa, o la risa, o la felicidad, o la plenitud, o la magia, o todo esto, y a lo mejor te ha pasado, es menos aceptado que decir, no, me está yendo súper mal, y yo, y me trataron, y me hicieron, correcto. Sí, no, es justamente lo que comentábamos desde un inicio, que pues, es, no es imposible, pero es un poco difícil el tratar de impactar en la sociedad, porque cada vez se van viendo este tipo de patrones que uno dice, ay caray, no, pues entonces le tengo que echar el doble de ganas, tengo que sonreír a esas personas para que, pues, puedan intentar ser y llevar una vida, como usted lo menciona, pues simple, porque creo yo que en la magia, la mayoría de las cosas que la mayoría de las veces se disfrutan con la sencillez, con la simpleza, no, porque muchas veces vivimos pensando que, pues, necesitamos lujos, que necesitamos estar rodeados de muchas cosas para poder ser felices, y justamente esa es la limitante que nos da, pues, ese topón con pared, ¿no? Pero realmente, el simple hecho, pues, como lo comentaba en el programa pasado, de estar un momento así en conexión, pues es algo que yo... Exactamente, que se disfruta. No vales por lo que tienes, no vales por lo que haces, o sea, eres valioso, porque estás aquí simplemente, ya eres valioso, y te voy a decir que yo a lo mejor sí hubo un tiempo que vas por la vida queriendo decir a los demás, de veras, de veras, sonríes, que es bien chido, es, este, sal adelante, ¿por qué no ves esto? Sí, claro. Ni tu cuerpo, ni tu conocimiento, ni tu conciencia, ni tu corazón, ni va a desarrollar tu capacidad por ti, eres solamente tú, y entonces, al asumir esta responsabilidad, hay valentía, hay miedo, hay una mezcla de cosas que a veces no queremos enfrentar, entonces, la vida no importa, no te voy a convencer yo ni nadie, la vida se encarga, es tan grande la vida y tan maravilloso, Dios, que no te deja que te quedes estático. Claro. Te susurra, te lo dice, te grita, te empuja, lo que tenga que hacer para que tú te muevas. Claro que sí, y justamente entrando en estos temas, platicábamos cuáles habían sido las dificultades, los desafíos que usted había tenido, pues en un inicio, pero en la actualidad, ¿cuáles son? Porque pues vamos evolucionando, estamos en constante cambio, los desafíos cambian, los retos, las pruebas cambian, entonces quisiera que nos compartiera también un poco. Tecnología. Tecnología. Ahorita, ¿no? Empezó el brome, yo quería compartir el link, ya pasaron, ¿qué? 40 minutos y no lo he compartido. Es la reinvención, ahorita me ha costado como un poquito esa parte, afortunadamente tengo gente muy joven a mi alrededor, que es la que de pronto se vino de, a ver, ábrete tu Instagram, haz esto, y ha cambiado mucho todo, ¿no? Entonces el poder, pues a veces se me va mucho tiempo en hacer un videíto. Eso es uno de mis grandes retos ahora. Quiero poder crear más contenido en las redes sociales, sí, pues mostrando, mostrando qué es vivir con magia, ¿no? Sí. Y poder compaginar y equilibrar. Es que, te digo una cosa, ahorita así como que lo que me borra un poco el sueño es como me dicen, hay que soltar, hay que soltar algo. Y yo veo, ¿qué quiero soltar la homeopatía? No, 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 mi consultorio no. No quiero soltar nada, quiero todo. Y entonces, ¿por qué no? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué tiene que ser como dicen? Nada más, no una cosa. Entonces estoy en ese proceso de poder ir haciendo, caminar todos mis proyectos disfrutándolo. Claro. No quiero ir en las prisas, no quiero vivir con él. No, quiero que cada pasito, por pequeño, que sea, irlo gozando, irlo saboreando, porque yo no sé si me voy a morir mañana, y quiero disfrutar, ya dejé de ver la meta, estoy disfrutando el camino. Eso creo yo que es algo muy importante que nos menciona, esa frase que es, ya dejé de ver la meta, estoy disfrutando el camino, creo que es algo sumamente importante, porque siempre estamos cegados en un objetivo, una meta, pero no disfrutamos el proceso. Entonces, cuando llegamos a la meta, decimos, ay, no, ya, no. ¿Ahora qué sigue? Ah, exactamente. Ahora otra. Y no disfrutamos lo que teníamos que disfrutar. Entonces, eso. Ay, el poder del agradecimiento me ha ayudado muchísimo. Sí, me imagino. Es justamente estos consejos que les dio, que son bastante poderosos, que son bastante fuertes, y que ayudan a nutrir nuestra alma. Y justamente, ay, caray, ¿qué iba a decir? Que eso no significa que no tengamos sueños y metas, ¿eh? Oh, no, 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 no. Me encanta estar soñando. Sueñando. Sí, claro. Bueno, son 32 años de experiencia como locutora y presentando en televisión. Tiene el proyecto de Vivir con Magia, y aparte también conozco de uno muy especial, que es Leyendo con Ana Laura. Ay, Alex, gracias por mencionarlo, ¿ves? De pronto se me van. Quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram. Este, el año pasado iniciamos, mi prima Gabriela Perea, le mando un saludo, ella está en Querétaro, y yo. Ok. Una comunidad de lectura. Todo empezó porque un año antes, ella me invitó a formar parte de otra comunidad de lectura, que se me hizo una idea maravillosa, donde leían y donaban. Ok. Entonces, hablamos en Navidad, nuevamente, un año después de que me había invitado, y le dije, no, prima, ahora sí me voy a meter a tu comunidad de lectura. Y ella me dijo, no, prima, esa comunidad ya creció mucho, se está ayudando a muchas personas, ¿por qué no haces tú una? Claro. A ti te sigue mucha gente, que está bien difícil la lectura, ¿eh? Somos poquitos, pero bien incundiosos. Y este año, bueno, pues los invito, el desarrollar la lectura es una gran virtud, junto con el altruismo, es algo que te va a aportar muchísimo en tu vida. Si ya lo traías en la mente, si te estabas proponiendo, leyendo con Ana Laura Tanaka, leemos un libro cada mes. Ok. Y donamos 100 pesos que se depositen directos a la institución de ese mes. Ok. Ya tenemos 11 instituciones, porque donamos a la Cruz Roja tanto diciembre como noviembre, por todo lo que sucedió en Acapulco, ya no incluimos una doceava institución. Pero este año vamos por las doce y iniciamos con la estancia del Padre Bernal en este mes de enero. Estamos recolectando, Alex, también una especie, alimentos no perecederos, cosas para la limpieza, limpia pisos, detergentes, suavizantes de ropa, lo que quieran, lavatrastes. Claro. Artículos de higiene personal también. En mis redes me pueden contactar, dejarlos en Videorola, hacértelos llegar a ti, como sea. Claro. Y bueno, ahí en Leyendo con Ana Laura encuentran toda la información. Un libro cada mes y una donación a partir de 100 pesos. Wow. Qué impresionante, qué increíble. Y lo vuelvo a reiterar, qué gran ejemplo con esta labor altruista, con esta labor que muy pocas veces se ve y se logra entender, porque, pues, es difícil y es complicado, pero ese granito que se aporta es algo que para la persona que lo necesita es un rayo de luz. Tú lo has vivido, Alex, y uno recibe más de lo que es, mucho más. Nuestras visitas a la estancia de veras tocan el corazón y yo quisiera poder compartir más momentos de eso. Soy re maleta para grabarme y andar así, porque lo poquito que he compartido de verdad que ha tocado mucho el corazón y hacer esa conciencia, por ejemplo, en este mes, de tanto abandono al adulto mayor que hay. Claro. Es una cosa impresionante. Son adultos en la estancia del Padre Bernal en situación de abandono y es una cantidad enorme cuando son a los que les debemos todo. Sí. Entonces, pues, hacer esa conciencia, ¿no?, de si tienes a tu papá, si tienes a tu mamá, si tienes a tus abuelitos, cuídalos, nútrete de toda su sabiduría, consciéntelos. Es pesado si empiezan los años a hacerse presentes, a veces no pueden caminar, a veces hay cuidados de cama, a veces hay muchas cosas, pero si quieren inspiración, que sigan a Yunwen, si tiene tres años cuidando a su mami. Y, bueno, hay muchos cuidadores impresionantes que comparten sus experiencias. Claro. En febrero, por ejemplo, hablamos del autismo, porque nuestra institución a la que donamos es faro de autismo, y hay tanto por conocer del autismo. Entonces, la idea no es solamente que leamos y ponemos, sino poder ir elaborando contenido que dé información sobre y haga conciencia sobre las instituciones y los temas de cada uno. En marzo es el duelo, acompaña, en fin, los invito, de verdad, leyendo con una labor tan alta. Estar en esa conexión, ¿no? Y justamente es algo que yo quería comentar, porque este acto, aparte de generar esa capacidad de comprensión lectora, esa capacidad de, pues, leer, porque también es una cuestión que se está olvidando y es una cuestión que muy rara vez se ve, aparte de hacer este lado y tener y ayudar, este lado humano que nos caracteriza o que nos tendría que caracterizar, porque justamente también lo que usted nos comenta con el Padre Bernal, si mal no me equivoco. La estancia del Padre Bernal. Que es a los adultos mayores, bueno, como usted lo dijo, le debemos todo a estas personas, porque nos formaron, nos forjaron, todas esas sabidurías, como usted también lo comentó, y es bastante triste el poder ver este tipo de cosas, pero si nosotros podemos ayudar, si nosotros podemos empatizar y tener esta calidad humana, es posible, es muy posible, la verdad. Y en lo personal, pues, yo todavía no tengo esa capacidad de poder, a lo mejor, donar una cuestión material, pero yo estoy dispuesto a, a lo mejor, ayudar en cuestiones. Un abrazo, una mirada, un oído, que escuche con amor, eso es lo más valioso. Ellos nos están viendo a ver qué les vas a llevar, créeme que lo que menos es el contacto, jugamos a la lotería, el que te veas a los ojos, te vean a los ojos y quieran saber de tu vida, no sé, yo veo que eso es lo más valioso, y nosotros nos traemos esa mirada amorosa que nos regresan ellos. Yo me vengo llena de amor, son agradecidos de, no, no, o sea, no hay cómo pagar esa forma en la que ellos te reciben. Sí, sí. Tengo mis grandes amigos ahí, Carmelo, Irineo, Betty, vean, por favor, vean, se van a enamorar. Mucha gente que me dice que quiere ir, cuidan un poco la parte de las visitas, porque como son adultos mayores, las enfermedades en este tiempo de frío y todo, ¿no? Pero si nos hemos organizado y vamos que de a cinco, de a siete, se vale también ir, o por su propia cuenta pueden ir, encontrar un lugar donde poder compartir de lo mucho que tenemos. Tiempo, escucha, ir a leer una lectura en voz alta. Ah, me encanta. Y es que estos actos que demuestran esta humanidad son bastante poco reconocidos, creo yo, que muchas veces las personas no le dan esa importancia, pero de verdad son tan bonitas, tan hermosas, tan nutritivas, tanto para nuestra salud como también para la salud de la otra persona, como usted nos lo comenta en este caso, pues estas personas, ¿no? Y, pues, es alimentar nuestra conciencia para poder seguir adelante. Y este proyecto que es Leyendo con Ana Laura Tanaka, es un proyecto de verdad magnífico, grandioso, porque, pues, bueno, ya lo dijimos, ya se ha comentado y creo que si no queda claro, entonces la verdad no sé. Y otra cosa muy enriquecedora es la reunión virtual, tienes todo un mes para leer el libro del mes, ahorita ya les quedan poquitos menos días del mes, les quedan que, ¿cuánto nos falta? ¿Estamos a dieciocho? Trece días, doce, doce. Más o menos, más o menos doce, trece días, se los prometo que se lo echan porque está buenísimo. Estamos leyendo La Mesa Herida de Laura Martínez Belli, novelas, estamos leyendo novelas. Y esta es una novela histórica porque cuenta de Frida Kahlo, está muy interesante y, pues, se tiene atrapado porque sucede entre Moscú, Rusia y, ¡ay! Bueno, y la verdad es que también te muestra una Frida que nos deja esa resiliencia, ¿no? Tanto dolor, tanta fuerza, hay mucho que descubrir sobre Frida Kahlo. Y la reunión virtual, entonces, es, a ver, Alex, ¿tú qué onda con el libro? ¿Qué te gustó? ¿Qué no? Y entonces hay cosas que alguien vio que a ti te pasaron desapercibidas. Y se enriquece la lectura de una manera maravillosa. Ahorita tenemos gente en Querétaro, gente en Sinaloa, en Culiacán y, pues, en Guadalajara. Entonces, ojalá esto crezca a muchos lugares más. Esperemos que sí porque, justamente, aparte de ser una experiencia bastante gratificante porque la lectura es algo sumamente importante, aparte de lo que trae consigo, ¿no? Lo que carga. Entonces, eso da un plus, creo yo. También, una pregunta antes de leer comentarios. Quisiera preguntarle a usted porque sé por ahí, leí, que le gusta la lectura, que es apasionada la lectura. Y, bueno, creo que se compagina y se entiende por qué. Pero, ¿usted cuáles son los géneros literarios que más le gustan? Lo que más leo es desarrollo humano, homeopatía y novelas. Ok. Autores que se le vengan a la mente. Me fascina Isabel Allende. Ah, Isabel. Fan de allí, no solamente de sus libros, de su vida, ¿no? Es una mujer muy valiente. Hay un, no sé si todavía esté, un documental. Son tres capítulos, tres episodios, en una de esas plataformas. De verdad, me encanta. Y es una mujer, ahora, a sus ochenta, activa, con la mente ágil. Bueno, me fascina la pluma de Isabel Allende. Empecé también mucho. Los últimos libros ya no los he leído, pero claro que me encanta Paulo Coelho. Ese tipo de libros me gustan muchísimo, muchísimo. Wow. A ver, de mujeres. Ángeles Mastreta, Mujeres de Ojos Grandes. Es un libro que me, de esos que tienes tus favoritos, ya sabes. También me gusta mucho. Y bueno, ahora estoy conociendo Laura Martínez Belli. Me gustó mucho de lo más reciente. Eloy Moreno, lo descubrí. Para mí fue un descubrimiento el año pasado. Javier Moro. Quiero leer más de ellos. Mucho tiempo, Alex, dejé de leer. De niña, me encantaba leer. Mis primas, mi prima, la que me invitó, me recordó, ¿no? Siempre me recuerdan. Ellas tenían cómics. Yo venía de Tijuana, de vacaciones a Guadalajara, porque yo crecí en Tijuana. Y entonces ellas tenían un librero así, que abría las puertitas y libros. La pequeña Lulu, Archie, bueno, así, pero cuentos, cuentos, cuentos. Entonces yo sacaba toda la hilera, me acostaba en el piso y empezaba uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Venías a leer, ¿no? Y me encantaba. Y después llegué a mis 40 y pues sí, me empecé a afectar mi vista. Y no me daba cuenta. O sea, yo no traía en la mente que a los 40 la vista cansada. Simplemente me daba sueño cuando leía. Y eso es algo importante. Si a ti te está costando trabajo leer, si te da sueño, pues checarse la vista, porque a lo mejor es eso, nada más. Claro. Guau, qué impresionante. Bueno, vamos a pasar a leer los comentarios que nos han dejado. Juan Ulloa Gómez, enorme persona, don Jorge. Ay, pues qué te digo. ¿Qué nos comentaron? ¿Qué te digo? Claro que sí. Muchas gracias. También a Biotopic S.A. de S.B. nos manda un saludo. Proyecto hermoso. Queremos aprender a vivir con magia. Ay, pues es bien fácil. Van a ver. Amas, sonrían, escuchen su corazón. Sí. Busquen las respuestas. Como sí, agradecer. Sí, claro. También nos manda saludos Jimena Lu. Saludos, todo muy bien. Ay, Jimena, muchos saludos. Bendiciones. Tú muy bien, perdón. Jimena, tú muy bien también. Feliz año a todos. También Ana Karen. Ulloa Gómez. Ay, ¿quién será? Un beso, muchachona. Ya sube que ya estuvo aquí Ana Karen. Sí, también. Fabi. No, falta, falta el Toño. Sí. Y Marcial. Y Marcial. También este, Yunwen Ledesma. Ay, ni Yunwen hermosa. Sí, tú comentábamos. Pero, ¿qué te voy a decir? Yunwen es una persona que vive con magia, pero de la cual yo he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo. Le digo que es un colibrí porque es más corazón que cuerpo. Claro. Ella tiene sueños compartidos, que es una comunidad donde no inició como la lectura, solo inició con la ayuda. Pero vaya que ayuda, tiene tantas historias tan bonitas. Los invito a checar sueños compartidos y apoyar también. Sí, es justamente una persona bastante bonita, es una persona bastante gratificante, que vive con magia y de verdad es impresionante. Vika, es una posible futura invitada porque, sobre todo para hablar de los cuidadores, ¿no? Las personas que tienen algún familiar enfermo y que están a cargo, yo te las recomiendo. También, este, un saludo a Marisela Gómez. Qué guapos saludos, que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ay, muchas gracias. Gracias igualmente. También Ana Karen Ulloa nos volvió a comentar, nos pone súper comprobado que le encanta, ja, ja, ja. Este, que me regaló un libro de la sirenita. Oh, es que yo conocía a Ana Karen una niña. Sí, a veces me gusta regalar libros y, bueno, promover la lectura en los niños. Amo y respeto y admiro a los cuentacuentos. Sí. Y hay muchas bibliotecas, de verdad que Cultura Zapopan ha hecho muchas cosas muy padres. En muchas bibliotecas hay cuentacuentos gratuito para que los niños se acerquen a los libros. Hay obras de teatro, hay muchos eventos ahorita que te acercan a la cultura, el arte. Y el arte es vivir con magia, llena el alma. Es muy hermoso, es muy bonito. Y, bueno, también Vika Alvarado nos comenta, la voy a invitar. Sí. Claro que sí. Muchas gracias por la recomendación, Ana Laura Tanake. Gracias, Vika. No te vas a arrepentir. Y, bueno, conocer a Yunwen es conocer un alma, un angelito que anda aquí en este planeta tocando y llevando amor por todos lados. Claro que sí. De nueva cuenta agradecer también a Vika, a Vika Alvarado por esta oportunidad, esperando que nuevamente se encuentre lo mejor posible para que vuelva a estar, ¿no? Y, guau, esta conexión ha estado y ha sido algo bastante increíble. Para cerrar este programa, una frase que usted nos quiera compartir. Pues, mira, antes de la frase, o quizá a lo mejor puedas funcionarte como la frase, no sé por el tiempo, cómo la magia sucede y a lo mejor la manera más fácil de darte cuenta es, el programa se llama Conexión. Claro. Y, pues así, la vida te lleva entre todas las miles y miles, esperaban cinco millones de visitantes en la FIL. Entre todos esos millones de personas que estuvieron y recorrieron en los días, en la hora, en el momento preciso, yo conecto con Vika Alvarado o Vika Conecta Conigo. Hicimos la conexión y más adelante, cuando me haces la invitación, la conexión era que era el programa de Vika Alvarado. Claro, claro. Entonces, esas son las sincronías, las diosidencias, esa es la magia presente en nuestras vidas, los milagros cotidianos. Entonces, solamente la frase sería, abre tus ojos porque la magia sucede. Ahí está, para que la veas. Qué increíble, qué palabra, qué frase tan más bonita, qué calidad de palabras, como nos lo comentaba en un principio, que, pues, el estar tras un micrófono tiene una gran repercusión. Y yo quisiera cerrar con una frase parafraseando, justamente un poco, que es que la magia no tiene trucos, así que hay que vivir con magia, ¿no? Entonces, este, bueno. Y, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima semana a la misma hora, a las seis en punto. Hasta entonces, inversores. Gracias, gracias, gracias. Gracias.